Mi nombre es Olga Beatriz García Guillén, soy embajadora de México en Ucrania, estudié la licenciatura de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en la UNAM, y cursé una maestría en Derecho Internacional en la Facultad de Derecho en la División de Estudios de Pósvaro, en la misma UNAM. Soy miembro del Servicio Exterior Mexicano por rango de embajadora desde el 1 de marzo del 2016. Yo ingresé al Servicio Exterior Mexicano en 1992 y desde entonces he tenido que trabajar muy duro para sobresalirme en mi vida profesional. Ser embajadora de México es para mí un gran honor, porque se trata de representar a mi país en cualquier lugar del mundo. En estos momentos lo estoy haciendo en Ucrania, en otros momentos de mi vida he estado en otros países también, adscrita representando al país con otros rangos en el Servicio Exterior. Y al mismo tiempo que es un gran honor, es también un cargo que trae consigo una gran responsabilidad por la representación de México que trae en el nombramiento. Yo les cuento que yo ingresé al Servicio Exterior Mexicano y tuve que ir escalando poco a poco cada rango en el Servicio Exterior Mexicano, porque así lo establece nuestra ley que nos rige, hasta llegar al rango de ministro para después optar por el rango de embajadora con un nombramiento presidencial. Eso me ha permitido tener cargos desde un rango pequeño en la Administración Pública Federal hasta llegar a un cargo directivo en la Secretaría, ahora actúa de embajadora, porque en el SEM, como ustedes saben, uno va mezclando la vida profesional tanto en México como en el exterior. Unas veces trabajamos en México, otras en el extranjero. Lo cual me hace comentarles que he tenido que trabajar en todos esos lugares con fuerza, pasión y lealtad hacia México. Desde que comencé esta vida laboral y que esa fuerza constante y interés que he tenido me ha hecho conseguir ascensos poco a poco en mi carrera. Es una carrera larga la que hay que recorrer, no exenta de obstáculos, por supuesto, siempre ascendiendo y concursando con exámenes escritos y orales, para lo cual siempre debemos estar estudiando y actualizándose día a día. No omito mencionarles, como les decía, que no ha sido fácil la carrera, si se enfrenta o no obstáculos. Pero ahora que estamos trabajando mucho por la igualdad de género, creo que sí tenemos que ir empujando desde cualquier lugar acciones que nos lleven a fortalecer nuestra presencia como mujeres en el mundo y no permitir que empezando en nuestro propio entorno se lleven a cabo conductas de ningún tipo que atenten contra nuestra dignidad. La discusión va más allá de un simple comentario mío, lo sé, tenemos que fomentar la igualdad de género, tanto de hombres como mujeres y erradicar conductas impropias que nos afectan en nuestras vidas en ambos casos. Y ustedes son esas generaciones a las que les tocará tomar decisiones, comenzando en sus propios hogares para educar diligentemente a sus hijos y continuando después con una conducta dirigida a generar conciencia y solidaridad para que se viabilice cualquier abuso. Hay abusos que son intolerables en cualquier circunstancia y para los que debe haber consecuencias. Y ustedes son el motor que el país necesita para hacer de México un país próspero e igualitario sobre todo. Un consejo, equilibren su vida personal y profesional para que puedan sentirse seguras y contentas de lo que hacen cualquier actividad que ustedes realicen. Y si piensan dedicarse a esta profesión de la diplomacia, tomen en cuenta que hay que tener ante todo vocación de servicio y un gran amor hacia México, hacia nuestro país, para representarnos dignamente en el concierto internacional y sobre todo demos protección a nuestros mexicanos en el exterior que tanto nos necesitan en el lugar donde ustedes estén acreditados.